¡Mira! 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 Irma Bachelina, es una persona muy amirable por su gran mundo, gracias! Sí, es cierto! ¡Eh! Hola, Katia Ruiz, hola guapo, ya vi mi live desde Costa Rica. Bueno, gracias, como de guapo. Katia Ruiz, bienvenida, saludito hasta Costa Rica. Bueno, y venle a ver si nos caben a la hermosa que hay de divas de Morazanga, de San Corrigues, a favor, y sus canales. Y gracias, gracias. Hola, Katia Ruiz, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. No es posible, vamos a ver con 500 live de lina. Puede ser lunes esta, va difícil. Y la ave solita está bailando. Y la ave solita está bailando. Y la ave solita está bailando. Están pendientes del en vivo de parte del mito, dice aquí, lina Andrade. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Saludos a esa Morenaza y a Roberto Torres, de Fuego. Miguel Vázquez dice que le mande un saludito a Hernán Guevara. A Hernán Guevara, que le mande por favor. Miguel Vázquez, que le mande un saludo a... A Hernán Guevara. Bueno, saluditos a Hernán Guevara, hay bendiciones ahí. Hasta Argentina. Hasta Argentina, gracias Don Jordi. El dulcero, mira lo que dice aquí. Dice Blanquibayre, que salude al dulcero, que baila bien. Y si quiere ser mi novio, dice. Yo lo acepto, dígame. Yo lo acepto como caigo. Que lo lleven, quiere el dulcero. No, que no. Así no ignora la negra para bailar. No quiere bailar con bola, morenita, mira. Así son las cosas, cuando uno es guapo. Cuando uno es guapo. Yo no soy hotelista, que lo andan peleando. Que baila como uno, como todos andan peleando. Yo no lo peleo. No, no, no. Debo bailar, si iba a bailar vengo. Yo no vengo a pelear. Cuando uno es guapo.